Es difícil que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados exenten a los empresarios oaxaqueños del pago de impuestos, señaló la Comisión de Turismo del Congreso del Estado. No tiene recursos el municipio de Oaxaca de Juárez para solucionar el problema de la basura en la central de Abasto. La Secretaría de Desarrollo Social afirmó que pagará 80 millones de pesos a estudiantes oaxaqueños por concepto de becas bimestrales. Un taxista envistió a una mujer motociclista en la colonia Reforma. El saldo fueron múltiples lesiones y daños materiales. Obladores de la colonia Vicente Guerrero del municipio de Sachila protestaron en el Congreso del Estado para exigir que su colonia se convierta en agencia.